Prefiero quedarte con ti Sé que tienes un nuevo amor Pero te deseo lo mejor Si a mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te enlarará Como la flor, con tanto amor Y me diste tú, te marcho y tú Y me marcho hoy, y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele La música es otra vez Vieras cómo duele perder tu amor Con Dios te llevas mi corazón No sé si fuera volver a amar Te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, te marchito Me marcho hoy, y yo sé perder Pero, ay, cómo me duele 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 Gracias por ver el video